Tráfico ZMG y Forcapsa presentan el reporte vial. Al momento comienza con gestionarse carretera de Tesistán desde carretera Colotlán hasta la base aérea. En las mismas condiciones se encuentra Periférico Poniente de Valdepeñas a 5 de Mayo. Y lento avance en aviación entre Paseos Solares y Avenida Vallarta que también presenta carga de calzada central a Los Cubos. Y Mariano Otero con tránsito pesado desde Prolongación Guadalupe hacia Tepeyac, así como López Mateos desde La Tijera hasta Plaza del Sol. La temperatura continúa en 2 grados centígrados y el cielo presenta nubes dispersas. Respeta las señales de los semáforos. Yo soy Guadalupe Martínez con el reporte vial. Forcapsa y Tráfico ZMG presentaron el reporte vial.